Hola, mi nombre es Dolores Piñeiro, yo soy profesora adjunta del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina y hoy vamos a hablar de metabolismo de lípidos y tejido de hipozo. La fuente de ácidos grasos para el organismo consiste de lípidos que provienen de la dieta o de la síntesis endógena. En la dieta obtenemos ácidos grasos, triglicéridos, colesterol y ácidos grasos esenciales, el ácido lénico y el ácido linoleico. Y la síntesis endógena, el exceso de glucosa y proteínas se utilizan para sintetizar ácidos grasos y triglicéridos. Los ácidos grasos más frecuentes en la dieta son el palmitato, que tiene 16 carbonos, el esterato 18 carbonos, el oleato y el ácido linoleico. Las grasas animales contienen ácidos grasos de cadena larga saturados y monoinsaturados y los aceites vegetales tienen ácido linoleico y ácidos grasos de cadena larga y poliinsaturados y también contienen ácidos grasos de cadena ramificado y ácidos grasos de número impar de átomos de carbono. Bueno, en esta clase vamos a hablar del metabolismo de los lípidos, donde vamos a ver cómo se oxidan los ácidos grasos, la síntesis de los ácidos grasos y la síntesis e hidrólisis de los triglicéridos. Vamos a ver cómo se regula el metabolismo lipídico y vamos a hablar del metabolismo del tejido adiposo. Bueno, los lípidos que ingerimos en las dietas, ya hablamos, son ácidos grasos, triglicéridos, colesterol y también otros lípidos como los fosfoglicéridos. Los ácidos grasos son las moléculas que contienen un grupo carboxilo, un grupo de cabeza polar y una cadena hidrocarbonada. Los triglicéridos están formados por una molécula de glicerol que está esterificado con tres cadenas de ácidos grasos. El colesterol es esta molécula que tiene este núcleo y que es totalmente hidrofóbica en toda esta parte menos este grupo H que puede interactuar con el agua. Y después tenemos los fosfoglicéridos que son el glicerol que está esterificado con dos cadenas de ácidos grasos y un grupo de cabeza polar que contiene un fosfato y este fosfato puede estar esterificado con diferentes moléculas. Los fosfoglicéridos son moléculas anfipáticas que tienen un grupo de cabeza polar y dos colas hidrofóbicas que están dadas por las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos. Los triglicéridos son la principal fuente de energía para la mayoría de los tejidos. Están almacenados en el tejido adiposo y esos triglicéridos cuando se requiera esa energía van a ser degradados liberando ácidos grasos. Quienes degradan los triglicéridos son enzimas que se llaman lipasas. Hay lipasas que están en el tejido adiposo que son sensibles a hormonas y dependiendo del estado hormonal van a promover la degradación de los triglicéridos. Esos ácidos grasos que se metabolizaron en el tejido adiposo van a pasar a la sangre, van a ser transportados unidos a la albúmina y van a ser tomados por los tejidos y utilizados como fuente de energía. Ese proceso, la oxidación de los ácidos grasos, sucede en la matriz mitocondrial, vamos a ver, y esos ácidos grasos van a ser oxidados, acetil-CoA, en la mitocondrial en el proceso que se conoce como beta-oxidación. La oxidación de los ácidos grasos tiene tres etapas, que las vamos a ver. Uno es la activación del ácido graso, vamos a ver que para que puedan oxidarse esos ácidos grasos primero se tienen que activar. Luego se transporta ese acil-CoA a la mitocondria o al peroxisoma, y luego se oxida el ácido graso a acetil-CoA en la matriz mitocondrial en el proceso conocido como beta-oxidación, produciendo NADH y FADH2, que son oxidados en la cadena respiratoria con la síntesis de ADM. Y por último, ese acetil-CoA podría tener otro destino, en determinadas circunstancias metabólicas, pueden ser utilizados para sintetizar cuerpos cetónicos. Bueno, lo primero que sucede en el citoplasma es la activación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos con más de 14 carbonos, la mayoría de nuestra dieta, no pueden atravesar libremente la membrana mitocondrial, por lo que requieren de su activación. La activación involucra que ese ácido graso se une a la coenzima A, formando lo que se llama el acil-CoA. Eso lo cataliza una enzima, que se llama acil-CoA sintetasa, que está en la membrana mitocondrial externa, y requiere la reacción coenzima A, y en esa reacción se hidroliza ATP. Entonces, el ácido graso se transfiere a la coenzima A, con gasto de ATP, donde se hidrolizan dos enlaces de alta energía, formando AMP y pirofosfato. Este acil-CoA ahora va a ser transportado a la matriz mitocondrial, donde transcurre la beta-oxidación. Entonces, en el citosol transcurrió la activación de los ácidos grasos, y se formó el acil-CoA, y este acil-CoA va a ser transportado a la matriz mitocondrial. ¿Cómo sucede eso? Bueno, estos ácidos grasos unidos a la coenzima A se transesterifican con la carnitina en el lado citosólico de la membrana mitocondrial, y luego son transportados a la matriz. Una vez allí, son reesterificados a la coenzima A. Entonces, este acil-CoA, la parte acil, va a ser transferida a la carnitina, eso lo realiza una enzima que es la carnitina aciltransferasa, formando acil-carnitina. El acil-carnitina va a ser transportado a la matriz mitocondrial a través de un transportador, que lo que hace es transportar el acil-carnitina desde el citosol a la matriz mitocondrial. Una vez que está el acil-carnitina en la matriz mitocondrial, otra enzima, la carnitina aciltransferasa 2, transfiere el grupo acilograso a la coenzima A para dar el acil-CoA y libera carnitina libre. La carnitina libre regresa el citosol por medio de la translocasa y queda disponible para otra reacción de transesterificación con acil-CoA del citosol. La carnitina se obtiene de la dieta o se sintetiza a partir de la lisina y la mayor parte de la carnitina está almacenada en el músculo esquelético. Con este proceso lo que se logra es transportar los ácidos grasos desde el citosol a la mitocondria. ¿Por qué? Porque la beta-oxidación transcurre en la matriz mitocondrial. Las enzimas encargadas de este proceso se ubican en esa localización. Una cosa importante para destacar es que el transporte de los ácidos grasos a la matriz mitocondrial es la etapa limitante de su degradación. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ingresan los ácidos grasos a la matriz mitocondrial van a ser degradados inevitablemente. Entonces, en el citosol se forma el acil graso-CoA que va a ser transportado a través del sistema de la carnitina y de las carnitinas y el transferasa 1 y 2 a la matriz mitocondrial. Bueno, la oxidación de los ácidos grasos vimos que tenía tres fases. La primera fase se da las oxidaciones sucesivas de la cadena de ácidos grasos perdiendo una unidad de dos carbonos en cada ciclo en forma de acetil-CoA. Este proceso de las oxidaciones sucesivas va a generar acetil-CoA y también va a generar NADH y FADH2 que son coenzimas reducidas. La segunda etapa, el acetil-CoA se va a oxidar en el ciclo de Krebs con la generación de GTP y NADH y FADH2. Y en la tercera fase, los cofactores reducidos producidos tanto por la oxidación de los ácidos grasos como de la oxidación de la acetil-CoA van a transferir los electrones a la cadena de transporte de electrones con la consiguiente fosforilación oxidativa y síntesis de ATP. Bueno, la beta-oxidación consiste en la oxidación del carbono en la posición beta del ácido graso. ¿Esto qué quiere decir? Acá tenemos un ácido graso de 16 carbonos, que es el palmitoyl-CoA y tiene el carbono alfa y el carbono beta. ¿Qué es lo que va a suceder en este proceso? Bueno, en el proceso lo que va a pasar es que se va a oxidar este carbono beta. Quiere decir que va a pasar de tener dos átomos de hidrógeno a formar un grupo Z. ¿Y cómo pasa eso? Bueno, hay cuatro actividades enzimáticas que actúan de forma consecutiva y que llevan a la oxidación de este carbono beta y a la acortación de la cadena en dos átomos de carbono. Entonces, lo que sucede es, bueno, que primero se sacan átomos de hidrógeno del carbono alfa y del carbono beta y se transfieren al FAD para dar FADH2, generando este producto, que como ven ahora tiene el carbono alfa, un solo átomo de hidrógeno y el carbono beta también y se forma un doble enlace. En la segunda reacción se da una hidratación, donde se agrega una molécula de agua, agregándose un grupo H al carbono beta y un átomo de hidrógeno al carbono alfa, generando este producto. Una vez que se forma este producto, ahora se da la segunda oxidación, donde se sacan los átomos de hidrógeno del carbono beta, transfiriéndose al NAD para dar NADH, generándose este producto, que como vemos ahora, el carbono beta tiene un grupo ceto, está oxidado. Y la última reacción involucra una tiolasa, que lo que hace es lizar, romper este producto en este carbono, entre el carbono alfa y beta, formando acetil-CoA por un lado y transfiriendo el siguiente producto, este acil-CoA, a la coenzima A, formando otro acil-CoA que tiene dos átomos de carbono menos. Entonces, el producto final es una cadena de acil-CoA de 14 carbonos y una molécula de acetil-CoA. Entonces, lo que sucede acá es que lo que vamos a ver es una degradación en espiral donde esta molécula, este acil-CoA de 14 carbonos, ahora va a ser sustrato de vuelta de las enzimas, formando otra molécula de acetil-CoA y una cadena, un acil-CoA de 12 carbonos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, en cada ciclo, la molécula se va acortando en dos carbonos. Entonces, un ejemplo es la oxidación del palmitato, el ácido palmítico que vimos de 16 carbonos. Entonces, lo que sucede en la beta-oxidación es que se va liberando una molécula de acetil-CoA y va acortándose en dos átomos de carbono. Bueno, entonces, su degradación requiere siete ciclos de oxidación y origina ocho moléculas de acetil-CoA, de dos carbonos, siete moléculas de FADH y siete moléculas de NADH. ¿Sí? Entonces, estos se cortan, pues esta molécula que tiene la primera reacción pierde dos carbonos y queda de 14. La siguiente se va acortando 12, 10 y así sucesivamente. Entonces, se da seis repeticiones de la beta-oxidación en espiral, generando, como dijimos, ocho moléculas de acetil-CoA, siete moléculas de NADH y siete moléculas de FADH2. Bueno, la oxidación de los ácidos grasos insaturados, lo que sucede es que los dobles enlaces que tienen los ácidos grasos insaturados en posición cis deben transformarse en isómeros trans. Existe una isomerasa que hace eso y después los ácidos grasos de cadena impar. En la última vuelta se produce acetil-CoA y una acil-CoA de tres carbonos, el propio nil-CoA. Y el propio nil-CoA se carboxila, metil-manol-il-CoA, que genera succinil-CoA. Esto es una reacción anaplerótica, ya que provee intermediarios del ciclo de Krebs, y esta vía se da en el hígado. Bueno, ahora, ¿cuál es el rendimiento energético de la oxidación de los ácidos grasos? La oxidación completa en las tres fases del ácido palmítico rinde 108 moléculas de ATP versus los 32 ATP que se generan por la oxidación de una molécula de glucosa. Acá estamos viendo una tablita que nos muestra la cantidad de ATP durante la oxidación de una molécula de palmito-il-CoA, ácido 2 y agua, y vemos la acción de cada enzima que participa. Estas dos son las de la beta-oxidación y estas son las del ciclo de Krebs, de la oxidación del acetil-CoA. Entonces, se acuerdan que el FADH2 y el NADH se den los electrones en la cadena de transporte de electrones y llevan a la fosforilación oxidativa. De acuerdo al lugar donde se den los electrones, el FADH2 genera, por cada molécula de FADH2, se genera 1,5 moléculas de ATP y el NADH2 se generan 2,5. Entonces, si multiplicamos cada número de moléculas, nos va a dar que obtenemos 108 moléculas de ATP. O sea, que es un proceso que rinde mucha energía. Los ácidos grasos son moléculas que están muy reducidas, tienen muchos electrones, y ese proceso de sacar esos electrones se obtiene mucha más energía que en la oxidación de la glucosa. El acetil-CoA formado en la beta-oxidación puede formar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son estas dos moléculas, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Y la acetona, pero en realidad los que se liberan a la sangre son el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Estos dos cuerpos cetónicos son ácidos grasos cortitos que son sintetizados en el hígado y el hígado no los metaboliza, los exporta a la sangre. Y estos cuerpos cetónicos exportados a la sangre, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, pueden ser utilizados por tejidos extrahepáticos para la obtención de energina. Son convertidos, o sea, los tejidos los toman y los convierten en acetil-CoA y luego son oxidados en el ciclo de Krebs. Estos cuerpos cetónicos son como ácidos grasos solubles por su pequeño tamaño y permeables a la barrera hemato-neufálica. ¿Por qué son importantes? Porque el cerebro que utiliza casi exclusivamente glucosa como fuente de energía puede adaptarse a utilizar cuerpos cetónicos en caso de ayuno prolongado. Que es lo que vemos en esta diapositiva. Esta diapositiva nos muestra la concentración en plasma y los días de ayuno y la concentración de glucosa, de ácidos grasos y de cuerpos cetónicos. Durante el ayuno nocturno el glucógeno que está almacenado en el hígado se degrada para mantener los niveles de glucosa. Cuando las reservas comienzan a agotarse el hígado comienza la síntesis de nueva glucosa a partir de precursores, la gluconeogénesis. En general a partir de proteínas, de la degradación de las proteínas musculares. Y también empieza la síntesis de cuerpos cetónicos derivados de los ácidos grasos movilizados durante el tejido adiposo. Entonces lo que vemos es que la síntesis de cuerpos cetónicos comienza en el ayuno pero que aumenta su concentración a medida que aumentan los días de ayuno y alcanza su concentración máxima a los cuatro días de ayuno. En el ayuno prolongado el aumento de la síntesis de cuerpos cetónicos permite que el cerebro empiece a utilizar esos cuerpos cetónicos como fuente de energía. Atraviesan la barrera matocenfálica y el cerebro comienza a utilizarlos. Eso que logra que el cerebro se adapte en un 50% a utilizar cuerpos cetónicos. El otro 50% tiene que provenir de la glucosa. Pero eso hace que se requiera sintetizar menos glucosa y eso hace que se reserve la degradación de las proteínas musculares. ¿Por qué? Porque se va a enlentecer la gluconeogénesis a partir de las proteínas musculares. La formación de cuerpos cetónicos puede llevar a algún tipo de patología en algunas enfermedades como la diabetes. En las diabetes no tratadas los intermediarios del ciclo de Krebs estamos en el hígado el ciclo de Krebs los intermediarios están utilizados están siendo utilizados para sintetizar glucosa. ¿Sí? Por la vía de la gluconeogénesis. Entonces la glucosa va a ser exportada a la sangre. Entonces, como sacamos este esta molécula el oxalacetato este intermediario de la glucólisis el ciclo de Krebs en lentez y se acumula cetil-CoA. ¿Por qué se acumula cetil-CoA? Porque hay una señal de que se requiere glucosa y están siendo degradados los ácidos grasos del tejido adiposo y aumenta su concentración en el hígado. Entonces esos ácidos grasos van a ser metabolizados generando acetil-CoA. Como no se puede consumir por el ciclo de Krebs porque está en lentezido porque nos falta oxalacetato ese acetil-CoA se va a desviar a la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Sí? Estos cuerpos cetónicos van a pasar a la sangre para ser utilizados como fuente de energía por los otros tejidos. El hígado los sintetiza pero no los puede utilizar los exporta. Entonces en una diabetes no tratada se pueden generar más cantidad de cuerpos cetónicos que se exportan a la sangre y pueden llevar a lo que se llama una cetoacidosis. ¿Sí? Se genera una disminución del pH por el aumento de la concentración de los cuerpos cetónicos en sangre. Bueno y ahora pasamos a la síntesis de ácidos grasos. Ahí, disculpen. La síntesis de ácidos grasos es una vía que transcurre en el citosol. Entonces vimos que la oxidación de ácidos grasos que es su metabolización completa CO2 y agua con la generación de energía transcurre en la matriz mitocondrial. La síntesis transcurre en el citosol. Son dos vías que están compartimentalizadas. Transcurren por una ruta diferente a la de la degradación la síntesis y requiere otro conjunto de enzimas. ¿Sí? Entonces son dos vías. La vía catabólica transcurre en la matriz mitocondrial. La vía anabólica la síntesis transcurre en el citosol. Ocurre principalmente en el hígado y en menor medida en adipocitos. Requiere acetil-CoA, NADH y ATP y consiste en la adición sucesiva de unidades de dos carbonos al extremo de la cadena creciente. Bueno Entonces como dijimos para la síntesis de ácidos grasos requerimos acetil-CoA ¿Sí? Entonces pero el acetil-CoA se forma en la mitocondria y la síntesis de ácidos grasos transcurre en el citoplasma. Entonces hay que transferir el acetil-CoA transportado desde la mitocondria al citoplasma. Entonces ¿Cómo sucede ese proceso? Bueno el acetil-CoA se transporta al citoplasma como citrato. ¿Sí? El citrato se transporta por un transportador al citoplasma. ¿Y ese citrato cómo se forma en la mitocondria? Bueno se forma en la primera reacción del ciclo de Krebs. El oxalacetato se combina con el acetil-CoA por la citrato sintasa sintetizando citrato. ¿Sí? Y este citrato en el citoplasma va a volver a generar el acetil-CoA y el oxalacetato por la acción de la enzima citrato liasa. Este oxalacetato proveniente del citrato va a poder volver a generar piruvato que va a volver a la mitocondria y va a poder volver a generar el acetil-CoA. Esto transcurre por una serie de reacciones catalizadas por enzimas donde el oxalacetato se transforma en malato y el malato me genera piruvato por esta enzima la enzima málica que me genera NAV-PH que es otra fuente de equivalente de reducción para la síntesis de los ácidos grasos. Cuando se acumula citrato en la mitocondria el citrato en sí cuando pasa al citoplasma es una señal de alta carga energética. Y una vez que pasa el citoplasma el citrato además de forma de acetil-CoA puede ir puede inhibir la glucólisis a través de inhibiendo la enzima fosfosfructoquinasa 1. ¿Sí? La generación de este acetil-CoA citosólico digamos que proviene de acá proviene de la matriz mitocondrial está estimulado por una elevada relación insulina-glucagón después de una comida rica en carbohidratos. ¿Por qué? Porque el exceso de carbohidratos el exceso de glucosa se va a desviar a la síntesis de ácidos grasos. ¿Sí? La glucólisis vimos que generaba piruvato el piruvato va a entrar me va a generar acetil-CoA y el exceso de acetil-CoA va a transferirse al citoplasma y va a ser utilizado para sintetizar ácidos grasos. Bueno transferimos el acetil-CoA que se estaba produciendo en la matriz mitocondrial al citoplasma. ¿Qué sucede después? se da la síntesis del manolil-CoA ¿Sí? El manolil-CoA se sintetiza a partir del acetil-CoA y lo que sucede es una activación de ese acetil-CoA para formar esta molécula por una carboxilación dependiente de biotina como cofactor. Esta reacción donde el acetil-CoA se carboxila se le agrega un CO2 para formar manolil-CoA está catalizado por la acetil-CoA carboxilasa. Esta es una reacción irreversible que gasta ATP. ¿Sí? Requiere ATP. Entonces en esta reacción vemos que la enzima tiene un brazo flexible de biotina que transfiere el CO2 activado desde la biotina carboxilada a la biotina transcarboxilada carboxilada con la generación del manolil-CoA. Como vemos es una reacción irreversible que gasta ATP. ¿Sí? Entonces primero el CO2 se une al brazo de biotina flexible de biotina y luego es transferido cambia de lugar digamos es transferido a el acetil-CoA para dar el manolil-CoA y se libera el brazo de biotina como estaba al principio digamos. Bien el primer paso para la síntesis de los ácidos grasos es la síntesis del manolil-CoA. después actúa el complejo de la ácido grasos sintasa el complejo del ácido grasos sintasa es un complejo enzimático macromolecular que contiene seis actividades enzimáticas diferentes esto permite una mayor eficiencia en la síntesis de ácidos grasos todo transcurre en el mismo complejo enzimático ¿y qué es lo que hace el ácido graso sintasa? agrega secuencialmente unidades de dos carbonos a partir del manolil-CoA a la cadena ácido graso creciente para formar palmitato ¿sí? está formado por dos unidades idénticas y un segmento de proteína transportadora de ácido que es esto esto tiene un residuo de fosfos panteteína donde tiene un grupo SH ¿sí? y también tiene esta enzima la cetoacil ACP sintasa KS que tiene un residuo de cisteína que también provee un grupo sulfiderilo que va a ser importante en el mecanismo de síntesis de los ácidos grasos estos dos la proteína portadora de acilos y el grupo sulfidrilo de la cisteína quedan próximos digamos este quedan alineados y vamos a ver que es importante para el proceso de síntesis entonces lo primero que sucede es que el acetilcoa del citosol se carga en esta enzima la enzima KS del complejo solamente esta vez se utiliza el acetilcoa se carga quiere decir que se une al grupo sulfidrilo de la cisteína que es lo que se une según el grupo asilo y se libera la coenzima libre después después que es lo que pasa se carga el manolilcoa del citosol en la proteína portadora de acilos del complejo acá este grupo sulfidrilo se une el manolilcoa entonces ahora cuando tenemos cargadas las dos moléculas el manolilcoa a la proteína portadora de acilos y el ácido graso a la enzima KS el complejo se encuentra pronto para comenzar la síntesis ¿qué es lo que sucede? lo primero que sucede es una condensación entre el acetilcoa y el manolilcoa con la salida de una molécula de CO2 ¿qué es lo que sucede? bueno vemos acá hay un ataque nucleofílico y se une este grupo asilo que estaba en la enzima KS se une a el grupo asilo del manolilcoa con la liberación del CO2 este es el mismo CO2 que se había agregado con la acción del acetilcoacarboxilasa ¿sí? o sea que ese CO2 se libera es el mismo CO2 ¿está? y ahora tenemos una cadena de 4 átomos de carbono que está unido a la proteína a la proteína portadora de asilos ¿sí? esa es la primera reacción es la reacción de condensación donde ahora tenemos en vez de tener dos moléculas de dos carbonos tenemos una molécula de cuatro carbonos las reacciones siguientes llevan a que este carbono beta que tiene un grupo ceto se reduzca a CH2 o sea que pase de tener un grupo ceto a tener un H2 ¿y cómo se lleva? bueno con la reducción con la transferencia de electrones a este carbono que quien le da a los electrones el NADPH ¿sí? entonces el NADPH en la primera reducción transfiere electrones a el carbono beta ¿sí? formando esta estructura después hay una deshidratación donde se elimina una molécula de agua formándose un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta y después hay una siguiente reacción de reducción donde el NADPH transfiere los electrones para formar el carbono beta reducido el CH2 y entonces ahora tenemos un grupo asil saturado de 4 de 4 carbonos alargado en 2 carbonos bien ¿y qué sucede después? bueno sucede acá estamos viendo la primera reacción ¿no? donde se une este grupo este grupo se une acá lo que vemos acá el carbono este carbono beta se reduce y acá tenemos la cadena que tendríamos acá está en la proteína portadora de asilos una vez que se termina la reducción se transfiere a la enzima KS y queda cargada en este punto ¿sí? que es lo que vemos acá ¿sí? el resultado ¿qué es lo que sucede después? bueno se vuelve a cargar otra molécula de manolin-coa a la proteína proteína portadora de asilo y sucede lo mismo ¿qué pasa acá? vuelvo para atrás se condensan las dos se reduce el carbono beta que en este caso sería este carbono ¿sí? se reduce el carbono beta y la cadena se alarga en dos átomos de carbono y así sucesivamente se vuelve a cargar otra molécula de manolin-coa se condensan se reduce el carbono beta ¿sí? que en este caso sería este ¿sí? y se vuelve a transferir se alargan dos átomos de carbono y se pasa de la proteína portadora de asilo a la enzima KS y de vuelta se vuelve a cargar otra molécula de manolin-coa así hasta que se sintetiza el palmitato que es un ácido graso de 16 carbonos ¿sí? cuando llega a los 16 carbonos la enzima libera el producto el palmitato o sea que para la síntesis del ácido palmítico se requieren 7 ciclos de la acetil-coa carboxilasa se requieren 14 en ATPH 8 acetil-coa y 7 ATP es de destacar que esta biosíntesis reductiva depende del NADPH ¿se acuerdan que teníamos el NADH y el NADPH? el NADH lo que hace es recoger electrones de las moléculas que están siendo degradadas y los transfiere a la cadena de transporte de electrones donde en la fosforilación oxidativa van a generar ATP el NADPH está reservado para las reacciones de biosíntesis ¿sí? entonces el NADPH va a transferir electrones para sintetizar moléculas como por ejemplo como estamos viendo los ácidos grasos el palmitato ¿sí? la ácidos grasos sintasa sintetiza palmitato ¿sí? sintetiza palmitato y el palmitato luego es elongado para formar ácidos grasos de más átomos de carbono la célula y también es desaturado para dar una serie de diferentes ácidos grasos desaturado es que se le agregan dobles enlaces ¿sí? hay una serie de enzimas desaturazas que realizan ese proceso bueno el NADPH necesario para la síntesis de los ácidos grasos proviene de la oxidación de la glucosa en la ruta de la pentosa fosfato la ruta de la pentosa fosfato es una vía citosólica que sucede cuando hay una carga energética celular elevada alta donde la glucosa cifosfato es metabolizada para sintetizar ribosas ribosa 5-fosfato intermediarios de ribosas que son importantes porque son utilizados para la síntesis de otras moléculas como nucleótidos y coenzimas nucleótidos ADN y ARN y además de sintetizar ribosa 5-fosfato sintetiza NADPH ¿si? este NADPH sintetizado en la ruta de la pentosa fosfato va a ser utilizado como decíamos para las reacciones de biosíntesis para proveer electrones para las reacciones de biosíntesis para cuáles por ejemplo los ácidos grasos que acabamos de ver o esteroides o otras moléculas y también va a ser utilizado para reducir el glutatión que es una molécula antioxidante bueno sintetizamos los ácidos grasos bueno esos ácidos grasos no van a quedar en la célula de esa manera van a ser utilizados para sintetizar triglicéridos y esos triglicéridos se van a almacenar en los adipocitos ¿si? los adipocitos son células del tejido adiposo que están especializados en almacenar triglicéridos ¿si? bueno como ya dijimos constituyen la principal reserva energética del organismo y los triglicéridos son una molécula de glicerol que está esterificada con tres cadenas de ácidos grasos ¿si? entonces acá estamos viendo un esquema de los adipocitos donde vemos que tienen un citoplasma que se carga de grasa y el núcleo queda por fuera digamos como apretado bueno la cantidad de triglicéridos que puede almacenar un adipocito depende pero pueden aumentar mucho de tamaño también pueden llegar a dividirse y aumentar su número bien esto quedó quedó traspapelado disculpen la arreglé la diapositiva pero bueno antes de seguir con la síntesis de triglicéridos vamos a ver cómo se regula el proceso de la síntesis de la síntesis de los ácidos grasos ¿si? la cetilcoa carboxilasa la enzima que sintetiza el manolilcoa está regulada ¿si? ¿cómo se regula? bueno de varias maneras está regulada por fosforilación y también está regulada por modulación alostérica ¿si? entonces la reacción ¿se acuerdan qué era? que la cetilcoa se carboxilaba a manolilcoa esta es una reacción irreversible bueno la cetilcoa carboxilasa por un lado está regulada por fosforilación es decir que la enzima desfosforilada es activa pero cuando se fosforila por una quinasa ¿si? se inactiva cuando se desfosforila por una fosfatasa se activa ¿ya? y la insulina la insulina a través de su mecanismo de traducción de señales lo que hace es activar a esta fosfatasa que desfosforila a la cetilcoa carboxilasa y la activa ¿si? entonces cuando tengo altos niveles de glucosa en sangre se secreta insulina y me señaliza para que el exceso de glucosa se vaya a la síntesis se desvíe a la síntesis de ácidos grasos ¿si? a su vez la cetilcoa carboxilasa está modulada alostéricamente está activada por el citrato ¿si? y está inhibida por el producto final de su reacción el palmitoylcoa la enzima activa se polimeriza ¿si? y la otra forma de regulación que tenemos es que el manolilcoa lo que perdón que me olvidé decir es que el citrato en el citoplasma como dijimos es una señal de alta carga energética ¿si? entonces eso lo que hace es activar digamos la síntesis de ácidos grasos la otra forma de regular es a través del manolilcoa cuando se sintetiza manolilcoa el manolilcoa como vimos es el precursor para la síntesis de ácidos grasos el manolilcoa inhibe a la acitil a la carnitin aciltransferasa 1 la que forma el acil carnitina que va a ser transferido a la matriz mitocondrial es decir que inhibe ¿si? el transporte de los ácidos grasos a la matriz mitocondrial o sea que inhibe la beta oxidación entonces si se acumula manolilcoa eso va a hacer que no pasen los ácidos grasos a la matriz mitocondrial y no haya beta oxidación porque se acuerdan que dijimos que cuando los ácidos grasos se transfieren a la matriz mitocondrial eso hace que cuando se transportan cuando están en la matriz mitocondrial se van a degradar sí o sí ¿está? bien bueno seguimos con la síntesis de triglicéridos se acuerdan de la diapositiva anterior que necesitamos para sintetizar triglicéridos los ácidos grasos que ya vimos cómo se sintetizan y el glicerol ¿ah? entonces para sintetizar triglicéridos necesitamos glicerol trefosfato ¿sí? que proviene principalmente de intermediarios de la glucólisis dihidroxid acetona fosfato ¿sí? este glicerol trefosfato se sintetiza en el en el tejido adiposo y como decíamos es un intermediario de la glucólisis y después necesitamos el ácido graso coa necesitamos el ácido graso que se esterifica en la conenzima ¿sí? por esta enzima el ácido coasintetasa y las etapas la primera etapa es la formación del ácido fosfatídico que es la esterificación de dos cadenas de ácidos grasos en el carbono uno y dos del glicerol trefosfato por la aciltransferasa y se forma esta molécula que es el ácido fosfatídico ¿sí? después se corta este grupo fosfato del ácido fosfatídico formando uno o dos diacilglicerol eso lo hace la enzima lipina y por último se forma el triglicérido por la esterificación de un tercer ácido graso por la ciltransferasa ¿sí? bien y ahora vamos a hablar del metabolismo del tejido adiposo el tejido adiposo representa el 15% del peso corporal en hombres y el 25% en mujeres tiene roles de protección sostén y aisneamiento térmico además de ser la principal reserva energética existen dos tipos de tejido adiposo el blanco y el marrón opardo el marrón opardo se diferencia que tiene mayor número de mitocondrias que le dan un color marrón característico su función es mantener la temperatura corporal mediante la disipación del gradiente mitocondrial y se ve sobre todo en bebés recién nacidos y en animales que hibernan bueno ¿qué rol cumple el tejido adiposo? bueno el tejido adiposo como vimos es un tejido que almacena triglicéridos los triglicéridos nos van a servir para obtener energía entonces ¿cómo hace para guardar los triglicéridos? obtener los triglicéridos bueno el tejido adiposo capta ácidos grasos ¿sí? que provienen de triglicéridos que provienen de ácidos grasos que fueron absorbidos en la dieta o que fueron sintetizados endógenamente entonces cuando son ácidos grasos que vienen de la dieta vamos a ver en la clase que viene que esos ácidos grasos obtenidos en las dietas se utilizan para sintetizar triglicéridos y se empaquetan en un tipo de partículas que transporta esos triglicéridos desde el intestino al tejido adiposo y otros entonces el tejido adiposo una vez que llegan esas partículas en este caso son los kilomicrófonos tiene una enzima que está en el endotelio que rodea al tejido adiposo que baña esta proteína es una lipasa que se llama lipoprotein lipasa que lo que hace es degradar los triglicéridos liberando ácidos grasos y glicerol los ácidos grasos van a entrar por difusión simple o por un transportador que ayuda a que pasen a los adipositos y esos ácidos grasos van a formar esos ácidos grasos que se van a combinar con el glicerol trefusfato para dar los triglicéridos este proceso de captación y de formación de triglicéridos va a estar estimulados por la insulina en condiciones de estado de abundancia de nutrientes en un estado alimentado el tejido adiposo como dice acá capta ácidos grasos transportados por las lipoproteínas presentes en la sangre que pueden ser estas lipoproteínas que son los kilomicrones que son ácidos grasos que provienen de la dieta pero también va a captar de las BLDL que son las lipoproteínas de los que sintetiza el hígado con los triglicéridos sintetizados endógenamente que va a transportar al tejido adiposo para almacenar es decir en condiciones de elevado a elevado nutrientes en estado de abundancia cuando comemos el exceso de glucosa y de proteínas se va a utilizar para sintetizar ácidos grasos en el hígado esos ácidos grasos van a utilizarse para sintetizar triglicéridos en el hígado y esos triglicéridos no van a quedar en el hígado van a ser transportados al tejido adiposo a través de unas lipoproteínas que son las BLDL que vamos a ver la clase que viene y lo mismo cuando esas lipoproteínas llegan al tejido adiposo son sustratos de la lipoproteín lipasa que degrada los triglicéridos liberando ácidos grasos y glicerol los ácidos grasos entran en los adipositos y van a ser utilizados para sintetizar triglicéridos ¿qué pasa cuando estamos en un estado de ayuno? durante el ayuno aumentan los niveles de glucagón en plasma el glucagón activa la lipasa sensible hormona de los adipósitos llevando a la hidrólisis de los triglicéridos entonces cuando tenemos baja insulina y alto glucagón el glucagón actúa a través de sus receptores acoplados a proteína G que lo que hacen es aumentar el AMP cíclico este es el segundo mensajero que activa esta proteína quinazada la proteína quinazada fosforila a esta lipasa que una vez que está fosforilada se activa se activa y ¿qué es lo que hace? degrada los triglicéridos liberando ácidos grasos y glicerol y los ácidos grasos van a pasar a la circulación sanguínea son exportados al plasma y se distribuyen al resto de los tejidos estos ácidos grasos no van a viajar solos van a viajar asociados a proteínas como la albúmina que está en el plasma y van a ser captados por los tejidos que pueden utilizar ácidos grasos como fuente de energía como el músculo y otros y esos ácidos grasos en esos tejidos van a ser metabolizados van a ir a la beta oxidación y van a ser metabolizados acetilcoada y ese acetilcoada va a ser metabolizado obteniéndose energía ¿sí? es decir van a ser metabolizados completamente para obtener energía el glucabón también tiene una función en el tejido adiposo que es activar la lipasa sensible hormona que una vez que se fosforila se activa pero también esa proteína quinaza que generó la unión de la hormona al receptor lo que va a hacer es fosforilar las perilipinas ¿sí? y la forma la fosforilación de estas perilipinas permite que la lipasa sensible hormona actúe sobre los triglicéridos liberando ácidos grasos y glicerol las perilipinas están rodeando a las gotas de grasa y su fosforilación permite que los triglicéridos sean sustrato de la lipasa sensible hormona como vimos cuando se hidrolizan estos ácidos grasos van a pasar a la sangre van a viajar unidos a la albúmina no pueden viajar solos porque son hidrofóbicos y van a entrar en los tejidos por ejemplo en el músculo y en los tejidos van a ir a la beta oxidación y van a generar ATP o sea van a ser metabolizados para obtener energía bueno durante mucho tiempo se pensó que el tejido de hiposo era un tejido solamente de depósito de lípidos pero después se vio que no que no solo un depósito de lípidos que producen hormonas que regulan aspectos importantes del metabolismo a nivel local y sistema en respuesta alteraciones en el estado nutricional como la toma calórica excesiva el ayuno la exposición a bajas temperaturas el ejercicio el tejido de hiposo es uno de los primeros en responder y va a secretar un número de lo que se llama adipoquinas que vamos a ver algunas la leptina la diponectina la resistina y interleuquinas como la interleuquina 6 el TNF alfa factor de necrosis tumoral alfa y otras esas adiponectinas van a tener acción sobre otros tejidos regulando el metabolismo bueno vamos a hablar de la leptina la leptina es una hormona producida por los adipocitos cuando las necesidades energéticas están cubiertas ¿qué quiere decir esto? que se secreta por el adipósito cuando aumenta el contenido de triglicéridos y su secreción está en proporción a la cantidad de triglicéridos al maestro de náusea o sea que tenemos más triglicéridos se libera más leptina ¿qué es lo que se hace? hace esa enzima actúa a nivel del cerebro ¿sí? se une a receptores en el hipotálamo lo que conduce a la liberación de neuropéptidos que indican el cese de la alimentación factores anorexígenos de esta manera regula la hemostasis de energía ya que inhibe la toma de nutrientes y estimula el gasto de energía la insulina estimula su secreción esta hormona fue descubierta por un modelo de ratones obesos que no expresan la leptina y que desarrollan obesidad severa se ha visto que en pacientes diabéticos tipo 2 puede haber un aumento de leptina ¿sí? en pacientes obesos humanos en este modelo de ratones obesos que no expresan la leptina si se les da la leptina este resulta en pérdida de peso y en disminución del apetito ¿sí? si hay pacientes que tienen deficiencia de leptina el agregado de leptina resulta también en pérdida de peso sin embargo a los pacientes obesos no tienen el mismo resultado el agregado de leptina lo que se ha visto en pacientes obesos es que se genera una resistencia a la leptina esto puede ser causado porque la presencia continua de la hormona en el sistema en el sistema lleve a la desensibilización del receptor entonces estamos viendo un esquema acá que el tejido adiposo normal este libera bajos niveles de leptina y entonces hay una hipersensibilidad a la leptina la libera cuando empieza a aumentar el número de triglicéridos en el tejido adiposo y lo que genera es este lo que genera cuando se libera es una disminución del apetito cuando estamos en condiciones de ayuno prolongado hay bajos niveles de leptina y hay una hipersensibilidad de la leptina y si tenemos bajos niveles de leptina eso lleva a una hiperfagia con menor gasto de energía disminución de las hormonas reproductivas y disminución de las hormonas de crecimiento etcétera cuando tengo una condición de obesidad donde el tejido adiposo aumentó mucho su cantidad de triglicéridos lo que se ve es que aumenta la secreción de leptina y los individuos obesos muchas veces tienen altos niveles de leptina en sangre y eso lleva a una no respuesta del cerebro a la hormona entonces aumenta la toma de nutrientes aumenta el gasto de energía hay un exceso de adipositos y lleva esto a un acúmulo de grasa y lleva a la resistencia de insulina y muchas veces al desarrollo de diabetes tipo 2 en ayuno los niveles de leptina bajan y se suprime su función se aumenta la toma de nutrientes y se baja el gasto de energía bueno después vamos a hablar de la adiponectina la adiponectina es una hormona secretada por el adipocito incrementa la captación de ácidos grasos en el músculo y estimula su degradación en la beta-oxidación inhibe la gluconeogénesis y la síntesis de ácidos grasos en el hígado estimula la glucólisis en el hígado y tiene un rol anti-inflamatorio y anti-ateriogénico evitando la formación de células espumosas los individuos obesos tienen bajos niveles plasmáticos de adiponectina se ve que hay una disminución de su secreción como vimos en individuos obesos pero también en individuos con diabetes tipo 2 en individuos hipertensos y en individuos que han sufrido infartos de miocardio tiene como dijimos roles anti-diabéticos anti-inflamatorios y funciones vasculares protectoras entonces la adiponectina que se produce se libera por el tejido adiposo tiene efectos en el hígado en el músculo en el corazón donde en el en el hígado inhibe la síntesis de ácidos grasos la toma de glucosa y disminuye la inflamación la adiponectina en el músculo estimula la toma de glucosa disminuye la acumulación de grasas y disminuye aumenta el gasto de energía en el corazón disminuye la inflamación disminuye la adhesión endotelial y disminuye la formación de células espumosas todo esto hace que la adiponectina tenga un rol protector en la resistencia a la insulina en la diapeta tenga un rol protector para la generación de la resistencia a la insulina la diabetes tipo 2 y las enfermedades coronarias arteriales además de tener roles como decíamos en el corazón y en el músculo también tiene roles protectores en otros tipos celulares como decíamos en los macrófagos los macrófagos los altos niveles de adiponectina en sangre previenen su activación y su formación de células espumosas si recuerdan la formación de células espumosas sucede cuando hay altos niveles de lípidos en sangre de LDL esas LDL transfieren colesterol a los macrófagos las células se cargan de colesterol y se transforman en unas células que ya no son activas que se depositan en los espacios intravasculares y llevan al desarrollo de placas de atoreoma llevando a la enfermedad de arteriosclerosis también tiene un rol en las células progenitoras las células vasculares del músculo liso inhibiendo su proliferación inmigración tienen un rol en las células endoteliales en donde previenen hacen que disminuya su activación el estrés oxidativo en ellas y la apoptosis e inhibe su interacción con células del sistema inmune en leucocitos que podrían llevar al desarrollo de inflamación en el tejido como vimos también tienen rol en los cardiomiositos donde inhiben la hipertrofia y la hiperplasia y el estrés oxidativo aumentan la toma de ácidos grasos y de glucosa y disminuye la inflamación en este tejido como vimos también en el hígado tiene un efecto importante ya que inhibe la gluconeogénesis y aumenta la sensibilidad a la insulina y aumenta el transporte de glucosa en el músculo y aumenta la oxidación de ácidos grasos en el músculo bueno también el tejido adiposo además libera adiponectina libera otras citoquinas proinflamatorias como el TNF alfa la interleuquina 1 y la interleuquina 6 ¿sí? estas citoquinas son citoquinas que se llaman proinflamatorias que llevan a un estado de inflamación en el organismo se ha visto ¿sí? que la interleuquina 6 y el TNF alfa pueden jugar un rol en el desarrollo de la resistencia a la insulina de los tejidos ya que en el hígado y en el tejido adiposo estas dos citoquinas interfieren con la traducción de señales por la insulina llevando a que esos dos tejidos dejen de responder a la insulina también el TNF alfa en el tejido adiposo baja el número de transportadores de glucosa con lo cual hace que disminuya la captación de glucosa por estos tejidos y ambas el TN alfa y la interleuquina 6 promueven la lipólisis del tejido adiposo en el tejido adiposo lo que aumenta los ácidos grasos libres en sangre y eso también tiene un efecto en generar insulina o resistencia el TN alfa también hace que los adipositos dejen de secretar adiponectina con lo cual bajan los niveles de adiponectina que vimos que la adiponectina tenía roles protectores actuando en los tejidos para que capten los ácidos grasos o se inhiba la gluconeogénesis en el hígado bueno acá estamos viendo una diapositiva para terminar donde vemos el tejido adiposo asociado con un peso normal y el tejido adiposo en obesidad cuando tenemos obesidad tenemos tejido adiposo que está tiene mayor cantidad de células y a su vez sus células tienen un mayor tamaño hay una hipertrofia y una hiperplasia del tejido adiposo eso genera que el tejido una disfuncionalidad del tejido adiposo que lleva a que haya un estado prooxidativo proinflamatorio protombótico proatorogénico y con una disfunción endotelial y si miramos esto es una lista de adipoquinas que son liberadas por el tejido adiposo nosotros vimos dos y las citoquinas proinflamatorias pero hay otras y vemos que en el desarrollo de la obesidad hay un desbalance en la secreción de estas citoquinas donde el tejido adiposo pasa a secretar más citoquinas proinflamatorias y hay una disminución de la secreción de adiponectina eso tiene consecuencias en la homestasis del metabolismo del organismo en el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos bien muchas gracias y cualquier duda pueden preguntar en el foro